Yo quiero cruzar el río en mi barca, casa entre rianas, de noche como en mañana, en invierno o en estío. Oír lo fuerte ribazo que da el Paraná en sus olas, es víbora que se inmola y muere dando coletazos. Yaguarete que la cueva deja la vida a los llamas, que el camalote es la cama que por el río lo lleva. Paraná la luna blanca te da un baño sideral, yo le canto a tu barranca con el silbo del sorsal. Adiós hermosa entre rianas, me inspiraste esta canción, sé que volveré mañana, me lo dice el corazón. Entre ríos voy soñando, si es que no pueda volver, que allí me estaré esperando en tu tierra una mujer. Yo quiero probar fortuna, ver del río las escamas, y en camalotes de rama ver la barca de la luna. Concepción, tu manso río, Uruguay es como un tul, a tu canto lo hago mío, cardenal de pluma azul. Me gusta andar por la playa, dejar mi huella en la arena, y verla como se borra con la espumita del río. Dejar que este canto mío suba por la noche clara, a decirte en el silencio lo que mi silencio calla. Adiós hermosa entre rianas, me inspiraste esta canción, Sé que volveré mañana, me lo dice el corazón. Entre ríos voy soñando, si es que no pueda volver, que allí me estaré esperando en tu tierra una mujer. Que allí me estaré esperando en tu tierra una mujer.